señal directa Estimados amigos, hoy quiero hablarles sobre el Día Internacional de la Mujer que se conmemora gracias al establecimiento por la UNU en 1975 de este día. En el 2020 lleva por lema por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. La ONU señala al respecto que, cito, sin embargo un 37% de las mujeres del mundo no tienen acceso a él y agregan. Si ellas no pueden tener acceso a Internet y no existe un sistema que además las haga sentir seguras en el mundo digital, nunca podrán desarrollar las habilidades digitales necesarias para su día a día, lo que genera pérdida de oportunidades en sus vidas cotidianas y más concretamente a la hora de estudiar carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Fin de la cita. Vuelvo al tema de la dificultad que tienen al respecto las personas de mayor edad para acceder a los avances de la tecnología. Lo hemos visto dolorosamente en los programas educativos donde los participantes superan los 40 o 50 años y que se ven en la urgente necesidad de continuar con una educación formal que suspendieron hace muchos años y hoy tienen que la exigencia de avanzar para conservar su empleo o para reconvertir su perfil profesional en la búsqueda de nuevas oportunidades les obliga a nuevos horizontes. Esto es mucho más preocupante cuando estas personas son mujeres. El costo de la exclusión de las mujeres al mundo digital es altísimo para la economía de los países en desarrollo, pero peor aún para mejorar las condiciones sociales de pobreza, discriminación y falta de una cultura de paz con oportunidades de desarrollo para todas y todos. La innovación y la tecnología son poderosas herramientas para lograr la igualdad de género, esa tan esperada y tan poco comprendida. La limitación del acceso a la información disminuye sensiblemente la posibilidad de aprovechar programas de apoyo o bien de denuncia y del ejercicio del derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito familiar como en laboral y en social, así como evitar ser discriminadas por la condición femenina, que sigue siendo un obstáculo para el desarrollo de las mujeres en múltiples ocasiones, de manera velada, pero persistente. Lo que me pregunto siempre es si algunos varones no tienen plena conciencia de cuáles son nuestros derechos como mujeres y que no nos están concediendo nada mediante una aparente benevolencia, tolerancia o complacencia en temas de lo que realmente no creen o no entienden, porque se sienten y piensan solidarios, porque entre comillas nos dan permiso de ser profesionales o estar en el espacio público, lo que me obliga a reiterar, no, señores y algunas señoras, no están regalándonos nada. Nos lo hemos ganado todo con la lucha de muchas generaciones de mujeres que reivindicamos nuestro derecho a ser y estar en las diferentes esferas de actuación de los seres humanos. Excluyo de este comentario a todos aquellos hombres que tienen una masculinidad positiva y una mirada correcta con respecto a la igualdad de género. Es cierto que nos queda un largo camino por recorrer, pero afortunadamente cada día más mujeres están conscientes de sus derechos y como le escuché a Laura Morales el pasado lunes, buscan encontrar su propia voz y elaborla tantas veces como sea necesario para continuar avanzando en compañía de todas las personas a lograr una sociedad más justa, incluyente y solidaria. Pero en tanto, nosotras debemos recordar que la unión es en la fuerza. Si bien mi decisión, tu decisión son estrictamente individuales, cuando unimos voces y decisiones somos fuertes y si seguimos adelante seremos invencibles. Conmemoremos este día con acciones de sororidad y solidaridad. Por favor, no nos feliciten. Ser mujer es una condición de género, no una elección personal. Ayúdenos, en cambio, a construir un mundo de igualdad donde no haya un día de la mujer, ni del hombre, ni de quien se considera no binario o cualquier otra alternativa de decisión personal. Eduquémonos todas y todos para la igualdad, porque la educación formal o no formal es la vía más poderosa del mundo para la transformación. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete!